Yo estoy parado aquí en esta esquina, hoy tenemos un tema muy importante, a pesar de que ya a esta hora cruza poca gente por el hecho de que la gente está comiendo y eso, pero queremos ver que piensa el público de los últimos acontecimientos. Caballero, hágame el favor, estamos haciendo aquí una entrevista, una encuesta para el show del mediodía. ¿Qué es lo que dijiste ahí? Salúdame de lejos, el SIDA es contagioso. No, yo sé que hay mucha gente sabrosa, ¿sabes? Eso, mendillo, sudor, lágrimas y todo. Entonces, no hace un montón, uno atrate, se pasa la vida pidiendo en serio y después muere, ya tú sabes. Que lo desacrediten aún. Explíqueme el martillo. Me se perdió la voz. ¿Cómo? Tienes que tener cuidado. ¿Cuál es el nombre suyo, señor? Sófocles Cantagena. ¿De aquí de la capital? Me dicen el día de vivo. Yo me he imaginado algo así, ¿no? ¿Usted es de la capital? No, de los Lerenes. SPM. ¿Los Lerenes, San Pedro de Macorís? Yo me, yo nací en la semana del Soco, pero me creí allá en los Lerenes. ¿Y ahora vive aquí? Estamos luchando. ¿Y qué usted ha sido Lerenes? No, yo allá tenía todos los años un festival de la voz. ¿Y participaba mucha gente? ¿Quién canta? Si hay nefnocos, homen, ¿cómo van a cantar? ¿Y para qué se hace el festival esto? Bueno, porque uno es el prestigio, ¿sabes? Yo llegaba, yo soy el director del festival en Colmado. A unas albeza yo trataba de guayar. ¿Pero nunca se ha ido al festival? Una vez. ¿Y quién acompañaba? Se metieron unos toros, lo acabaron. ¿Y usted vivía con la capital? Estamos aquí, mientras tanto. ¿Qué usted hace? Relaciones públicas de José, el de la bicicleta. ¿O sea que usted no hace nada? No, yo a veces arreglo rayos, un pedal que se le safe, cualquier... Le pongo tape al sillín. Y casualmente ayer iba para allá, para el espectáculo suyo, ya en San Pedro. Pues tuve que caminar de Villa del Mar hasta allá a pie. ¿Y por qué? Yo invité a un tío mío que es ciego. Íbamos en la Guagua, en la Estrapú, y otro. Pero entonces, de repente, surgió un olor raro ahí en Villa del Mar. Y él me dijo, ¡Dame aquí que ya vamos a morir! Estamos en el puente. Y nos apiaron ahí. Y nos apiaron ahí. Tancho, no quiero a tu saber. Mire, entonces, ¿eso es lo que usted hace? No tiene ningún otro trabajo. ¿Tú quieres? Búscame algo. Búscame algo. ¿Usted es casado? Oye, yo... Yo era del fan club ahí de Marilú, pero ella no trae nada. Le abrí los brazos. Ella estaba en el barco el otro día. Mire, yo, estamos igual. Oye, una cosa. La encuesta de hoy es sobre el tema de los planteamientos muy serios y muy contundentes que hiciera ayer el alto mando militar del país sobre el narcotráfico y el comunismo. Usted dice que se le perdió la OS y la manda con el martillo. ¿Qué usted opina? Yo la que dije fue la OS 64 del Bingo. Yo trabajo allá a veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperamos en el parole. ¿Por qué? ¡Gracias!